Para ser youtuber se necesitan estas cosas. Necesitas un micrófono. Primero comienza con algo sencillo. Un altavoz. Y después, como el principiante sigue, pues una silla normal. Un amecedor en mi caso. Y un computador normal. No quiero tener copy. No quiero copy. Listo. Y un computador de los normales. Bueno, ya puedo quitar esto. Listo, ya no tengo copy. Y después, cuando tengas estas cosas, seguirás. Y después del paso, vas a comprar cosas nuevas. Por ejemplo, en vez de un equipo de sonido, compras un micrófono. En vez de una mecedora, una silla, compras una silla gamer. Y sigues. Y además de eso, también debes hacerte el fondo de tu canal, varios videos. Cuando tengas un millón de suscriptores, te podrás hacer la comunidad y podrás hablar con tus suscriptores. Por casualidad, pues, con casualidad, me dio la gana de mostrarlo. Y necesitas un montón de cosas para empezar en YouTube. Cuando estés ya con los 10, con un millón de suscriptores, podés hacerte la comunidad. Y si quieres, te puedes hacer el dibujo de tu canal de YouTube. Y puedes hacer un montón de cosas. Si tú estás haciendo un canal de YouTube en tu celular, de verás, de verás... Si estás en cuarentena, pues, no te cambies el nombre. Porque si tú te cambies el nombre en YouTube, también te lo cambiarás en el WhatsApp. Y eso significaba que los profesores no te pensaban que eres otra persona. En este caso, yo... Yo no me cambié del nombre porque todavía estábamos en cuarentena. Ahora seguro lo están viendo y ya es el año 2042. Ah, te has mandado a futuro. Ah, no. Simplemente es un video. Bueno, a ver. Y necesitas ahí poner varias cosas. En YouTube. Y es muy sen... Bueno, en el principio es sencillo porque solamente necesitas un celular. Este es el celular de mi mamá y ahora es mío. Ay. No me puedo cambiar el número. Bueno. Y hasta acá acaba el video. Sí, han pasado tres minutos. Así que... Bueno. Ya... Aquí acaba el video. Espero que les haya gustado y... No sé cómo acabar. No sé cómo hacer la página. No sé cómo hacer.